Primero, cualquier compra que hagamos vía internet o vía online, la tenemos que hacer desde un dispositivo confiable, es decir, nuestra computadora personal, nuestro dispositivo móvil personal. Un segundo consejo es que se haga a través de una conexión a internet segura y hablando de una conexión a internet segura, pues puede ser desde la conexión a internet de nuestra casa, de nuestro trabajo, o sea, sabemos en dónde estamos conectados. Lo que no debemos de hacer es hacer compras en lugares donde el internet es público, donde si vamos a un café, a un restaurante, a una plaza, son lugares no seguros porque no sabemos si hay alguna persona que esté utilizando alguna herramienta para poder empezar a espiar todos los datos que viajan por wifi y, sobre todo, si no tenemos una comunicación segura entre la tienda y nosotros, pues vamos a estar expuestos a que nos puedan robar la información sin necesidad de que nosotros demos nuestros datos a alguna página. Otra recomendación que podría darles es que compremos en lugares que ya conocemos y que tengan una buena reputación. Sabemos que hoy en día pues hay cierto número de páginas que se denominan marketplaces donde es una marca que venden de todo y básicamente lo que hacen es acumular un número de proveedores para poder ofrecer de todo lo que se te pueda ocurrir, lo que necesitemos. Lo importante es que compremos en lugares conocidos, con buena reputación, no importa si es una página o una tienda en línea de red de renombre o si nosotros conocemos a alguien de la colonia, de la ciudad que ofrece sus servicios por su portal de comercio electrónico, pues al final del día lo conocemos y si sabemos que tiene buena reputación, pues podemos confiar en que la compra va a ser segura. Otro de los puntos también muy importantes que necesitamos tener es que debemos estar muy alerta y revisar cuidadosamente los estados bancarios. Es muy importante que tengamos a la mano nuestro dispositivo móvil con nuestra banca electrónica porque llegan alertas de inmediato donde nos dice que hay una compra. Entonces ya sabemos nosotros si realmente se está haciendo una compra por nosotros o estamos siendo objeto de algún fraude. Otro punto también muy importante dentro de esta educación de seguridad informática, básica para cualquier persona, es que podamos identificar una página fake o una página phishing. Aquí va a ser muy importante que siempre que nosotros vayamos a comprar en alguna tienda en línea, en la barra de la url o donde va la dirección de la página a la que vamos a visitar, es muy importante que nosotros la tecleemos, que no confiemos en algún correo electrónico donde nos digan oye recibiste una promoción o un descuento. Hoy en día ha habido una ola de correos electrónicos falsos donde pretenden aparentar que nos van a llevar a una página o una tienda en línea oficial de alguna marca o de algún negocio, pero resulta que no. Entonces no hay que confiar en los correos electrónicos, no hay que confiar en las llamadas telefónicas de aparentemente personas que sean representantes de alguna tienda o de algún negocio. De igual manera, mensajes SMS o WhatsApp. Va a ser muy importante que nosotros, si ya sabemos qué vamos a comprar y en dónde lo vamos a comprar, pues pongamos en la barra de direcciones la dirección de ese lugar. Otra recomendación que yo podría hacer y que quizá mucha gente todavía no lo tiene muy claro, es que los bancos hoy en día nos ofrecen una herramienta muy importante, la cual es una tarjeta virtual. Esa tarjeta virtual nosotros podemos cancelarla en cualquier momento desde nuestro dispositivo móvil y no va a afectar a nuestra tarjeta principal o nuestra cuenta. Esa tarjeta virtual podemos crearla el día de hoy para hacer una compra y después la podemos eliminar o la podemos desactivar. Y cuando vayamos a hacer otra compra, hacer exactamente lo mismo. Entonces también es muy importante conocer las herramientas que nos ofrecen nuestros bancos o las instituciones financieras para poder hacer transacciones seguras. Creo que con estas recomendaciones, pues muy básicas, pero muy importantes y que mucha gente no conoce al día de hoy, pues nos va a permitir que podamos hacer compras de manera segura en una tienda en línea, sobre todo en esta tendencia de comercio electrónico y que cada vez que va pasando el tiempo, pues vamos a empezar a habituarnos a hacer compras en línea. Entonces va a ser muy importante que poco a poco vayamos conociendo un poco más sobre seguridad informática y que podamos conocer muy bien al negocio o a la página en donde vamos a comprar buscando referencias, buscando comentarios de otras personas y de esa manera vamos a mitigar el riesgo a que seamos sujetos de un fraude o que simplemente nos vacíen la cuenta o la tarjeta de crédito. Pues que apoyemos al comercio local para que comience a haber una recuperación económica con todo ese tema de la pandemia. Hay una baja muy importante en la economía local, entonces yo lo que podría sugerirles y recomendarles es que apoyemos al comercio local en la medida de lo posible.